El gobierno y carabineros lanzaron hoy una campaña para crear conciencia en la ciudadanía de la necesidad de respetar y privilegiar el uso correcto de los estacionamientos exclusivos para personas en situación de discapacidad. La sociedad civil es muy irrespetuosa en el tema del estacionamiento de las personas en situación de discapacidad ya que nosotros necesitamos espacios, necesitamos espacios para poder estacionar, para bajar la silla de ruedas para la persona, ya sea para una tercera persona que te está apoyando o ya sea para una persona que esté manejando, que esté en situación de discapacidad. Es muy incómodo, es muy desagradable que lleguemos a un estacionamiento y haya una persona que no corresponde, que esté sin su credencial por supuesto y nos entorpezca este trabajo que te ve independiente. Nadie se puede sentir al margen de utilizar estos estacionamientos que están dirigidos a aquellas personas que cuentan con la credencial de discapacidad que entrega el registro civil. No existe otro instrumento que permita utilizar este estacionamiento, por tanto el buen uso, respetar el uso, entregar, y por eso es lo que hemos lanzado hoy día una campaña informativa, para que solo las personas que deben usarlo lo puedan usar y de esa manera puedan acceder a distintos servicios, a distintas reparaciones públicas o privadas que les permitan hacer sus actividades. En centros comerciales, malls, en distintas partes donde son recintos privados, pero de uso público, todos los que somos conductores estamos obligados a acatar la norma y a no estacionar en los lugares que están demarcados, señalizados, para personas que sufren algún tipo de capacidad o tienen alguna capacidad diferente. Entonces, nosotros llamamos a la conciencia que las personas ocupen estos lugares, le quiero dar como un dato anexo, según las normas de construcción, el 1%, solamente el 1% de los estacionamientos es ocupado para gente que tiene discapacidades. Entonces, hay bastante más estacionamientos para las personas que se encuentran en la otra condición y por lo tanto no deben abusar y hacer buen uso de estos estacionamientos.